Tenemos, en el escenario tenemos 42 personas y 20, 70 personas, audio, comunicación, video, desmáquil, sistema, 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 es lo importante, que ya se están pues reactivando un poco todos estos empleos para, para... Bueno, mira, como te digo, logramos, el gobierno nos apoyó y logramos abrir ahorita, hablando del teatro comercial, porque hay mucho teatro, otros compañeros, pero hablando del teatro comercial, el primero de abril fue Tina Galindo, se abrió con él, después Juan Torres, ahora, muy retiro, ahora les toca a nosotros, y así, continuamente, yo voy abriendo aquí con la estrella, con la estrella, con la estrella, con el semáforo, porque con la estrella, si les toca a la estrella, yo tengo planeado, quiero que sea en agosto, si abren antes de la estrella, al 30%, yo puedo despedir con, con, ¿cómo se llama? ¿Yo? Sí. Gracias. 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 Gracias.